Se llama perro de hueso. Volver a casa es terrible. Ya sea que los perros te lema la cara o no, aunque tengas una esposa o una soledad con forma de esposa esperándote ahí, volver es terriblemente solitario. Te hace pensar en la opresiva presión barmétrica de la que acabas de salir con afecto porque al llegar a casa todo es peor. Piensas en los bichos que se aferran a los tallos de hierba, en las largas horas conduciendo, en la asistencia vial, en el helado, en la forma tan peculiar de ciertas nubes y en los silencios con añoranza porque no querías regresar. Volver a casa es... es horrible. Los silencios hogareños y las nubes no contribuyen a nada más que el malestar general. Las nubes, así como son, se ven sospechosas. Parecen de otro material a las que dejaste atrás. Incluso tú pareces haber sido cortado de otra, de la turbia distinta. Devuelto. Liquidado. Mal hallado a la luz de la luna. Infeliz de haber vuelto holgado en todos los lugares equivocados. Vistes un traje sordido, desgastado, raído. Vuelves a casa... ...alunizado... ...foráneo. La fuerza gravitacional de la Tierra es un esfuerzo redoblado que te desata los cordones y los hombros mientras te profundiza las marcas de preocupación en la frente. Vuelves a casa profundizado, como un pozo seco conectado al mañana por un filamento frágil de... ...que masa. Suspiras ante el ataque de días idénticos. Uno también podría, cada vez... Bueno... ...que masa... ...has vuelto. El sol sube y baja como una puta cansada. El tiempo inmóvil como un miembro roto mientras sigues envejeciendo. Nada se mueve más que las mareas cambiantes de sal en tu cuerpo. Tu visión se nubla y cargas al clima contigo como una gran ballena azul. La esquelética oscuridad. Vuelves. Con visión de rayos X. Los ojos se convierten en hambre. Vuelves a casa. Condones mutantes. A una casa de huesos. Todo lo que ves ahora... ...todo... ...es hueso. ... ... ... ... ... ... Gracias por ver el video.